El poder del saber El curling ¿Qué rayos es el curling? Es un deporte de precisión y de equipo que se practica sobre una pista de hielo con alguna similitud con los bolos ingleses el boche italiano, la petanca española y el shuffleboard jugado principalmente en transatlánticos Se practica sobre todo en Canadá el norte de Estados Unidos, el norte de Europa y también en Japón ¿Qué loco inventó el curling? Se cree que el curling apareció por primera vez en la Baja Edad Media en Escocia Las primeras referencias escritas sobre el uso de piedra sobre hielo aparecen en los grabados de la Abadía de Paisley en Renfrew de febrero de 1541 Dos pinturas de Peter Bruegel, el viejo de 1545 representan imágenes de personas practicando un juego similar al curling En este periodo, Escocia y los Países Bajos tenían fuertes vínculos culturales como se demuestra en el desarrollo de otro deporte el golf ¿Cómo caramba se juega? Dos equipos de cuatro participantes compiten entre sí deslizando ocho piedras de granito de 20 kilogramos cada una sobre un corredor de hielo de 45.5 metros de longitud y 4.75 metros de ancho Una vez efectuado el lanzamiento los otros miembros del equipo los barredores por usar cepillos acompañan a cada piedra en movimiento actuando sobre la superficie de hielo para facilitar su avance o variar su dirección mediante lijado o fricción de la superficie pero siempre sin tocar la piedra Una vez realizados todos los lanzamientos los puntos se otorgan en función de la cercanía de estas piedras a la diana marcada en el centro al final del pasillo Por ejemplo la piedra más cercana al centro de la diana cuenta un punto Si la siguiente es del mismo equipo cuenta dos y así hasta que la siguiente sea del equipo contrario Por esta regla siempre un equipo tiene que acabar la entrada con cero En caso de que no haya piedras en la diana se considera un empate cero cero En un partido normal se juegan de ocho a diez entradas mangas o sets Al final del partido gana el equipo con mayor puntuación En caso de que haya empate se decide en una entrada extra El equipo que gana una entrada empieza la siguiente obligatoriamente Pachis ¿Deporte Olímpico? Pues sí en los Juegos Olímpicos pero de invierno El curling es deporte olímpico desde Nagano en 1998 Si bien en febrero de 2006 el Comité Olímpico Internacional decidió considerar la competencia celebrada en los Juegos de 1924 como oficial y no como deporte de exhibición como se había considerado hasta ese momento Por tanto el primer equipo ganador del oro olímpico fue el equipo de Gran Bretaña En realidad en 1924 no se distinguía tan claramente los deportes de exhibición de los del medallero El curling fue deporte de exhibición en 1932 1988 y 1992 ¿Eh? ¿Qué te pareció? Así es el curling El poder del saber es una producción de Lógicamente Pará En los Deportes Vámonos de Largo En los Deportes Vámonos de Largo Vámonos de Largo Vámonos de Largo